Noticiero del Zuntrax Zuntrax se anota otro triunfo dignificando al obrero Se vuelve a la normalidad en el trabajo Así lo explica Saúl Méndez, secretario general del Zuntrax Hemos llamado a esta conferencia con la prensa con la intención de dar a conocer varios aspectos que creemos importantes Primero, las obras de construcción están normalizadas en este momento casi en su 100% de las obras que estaban paralizadas La unidad de los trabajadores es férrea Hemos recibido reportes de toda una serie de situaciones en las que hubo reunión el día de hoy y no cabe duda de que esta situación es una situación normal en función de la retoma de la obra y del desarrollo de la unidad del sindicato Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando El aumento de salarios no es motivo para aumentar el precio de las viviendas Referirme con repudio a la campaña de odio que sigue tratando de justificar los incrementos de las viviendas a raíz de los salarios de los trabajadores Los incrementos de las viviendas se dan porque ACOBIR y sus socios Venden una vivienda cinco veces más del valor de construcción Por eso se da El incremento No solo en el costo de la vivienda Sino de los alimentos, los medicamentos Y de las cosas fundamentales del pueblo Se debe a la anarquía llamada libro, oferta y demanda Que es salvaje Aquí no castigan dos veces No solo con salarios bajos Sino también con la anarquía esa De que los precios suben de forma indiscriminada Y no hay quien ponga orden en esta situación La lucha por salarios justos Dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Subscribe!